bienvenidos amigos bienvenidos una vez más en mi canal soy Fakus Epeda y hoy les traigo un resumen de lo que fue uno de mis vídeos que por cierto si no lo vieron se lo dejo acá arriba es un vídeo sobre este gran problema que tenemos en la pc cuando arrancamos que nos salta el anuncio de boot and selects proper boot de si en realidad lo que nos quiere decir es que reiniciemos y seleccionemos un disco de arranque o un dispositivo de arranque que pasa cuando nosotros no tocamos nada no hicimos nada en nuestra pc y resulta que nos salta este anuncio antes de continuar me gustaría decirles que agradecido por todos los que dejaron en este vídeo su comentario para ir sus dudas a medida que pude seguir contestando y decirles también que creé un grupo de facebook donde la idea es generar una comunidad y entre todos poder ayudarnos todos los que por ahí saben más y lo que saben menos entre todos poder ayudarnos el grupo se llama locas y locas por la informática de esa manera vamos a poder hacernos preguntas y contestarnos y ayudarnos entre todos y salir adelante sobre todo en este tiempo de pandemia que estamos encerrados bien voy a leer algunas de las preguntas y le voy a ir explicando de manera un poquito más amplia cuál puede ser la posible solución a esos problemas no tengo nada simplemente quería hacer así como en el noticiero me pregunta amigo que hago si cuando inicia me sale corrigiendo disco c fase 1 y me salen 12 horas para que termine de reparar antes yo no saltaba con la barra espaciadora y ahora no me deja bien muchas veces cuando nos salta esa corrección del disco rígido lo que tenemos que hacer es dejarlo simplemente dejar que windows trate de recuperar y de corregir todas esas fases dentro del disco rígido que por ahí están saliendo mal así que con respecto a la pregunta del tío link relacionado con el disco rígido está bueno que dejen que windows corrija todo ese tipo de errores que puede llegar a tener el disco rígido bien macarena calzón hola facu hace unos días me pasó esto unas una o dos tres veces digamos el anuncio de ribot y mi solución era cambiar el cable sata del lugar si o sea el cable sata que tenemos en el disco rígido que iba enchufado a la placa madre lo iba cambiando de puerto porque le saltaba este error bien hasta hoy me funcionó eso y de repente dice que no le funcionó bien ahí pueden ser varias cosas bien como había explicado en el vídeo anterior pueden ser generalmente tres cosas el problema el primero que sea el disco rígido que ya haya cumplido con su vida útil que ya tenga muchos años que ya lo hemos usado de manera intensa durante un montón de años y digamos ese puede ser el primer error el segundo error puede ser el cable sata bien el cable sata es el que comunica entre la placa madre y el disco rígido por lo tanto si por ahí está dañado no hay conexión y no salta el mismo error y por tercer lugar en tercer lugar el error puede ser la placa madre muchas veces las placas también cumplen con su vida útil por eso lo menos probable pero cumplen con su vida útil y los puertos también generan alguna interrupción en la comunicación así que bueno con respecto a la pregunta de macarena calzone tendríamos que revisar sólo que les recomendaría como primera instancia es que prueben con otro disco corregido con el mismo cable con la misma placa madre pero con otro disco rígido si es que tiene si es y por ahí eso no funciona vuelvo a probar pero con otro cable sata si ese cable sata puede ser que esté dañado entonces puede ser que no interrumpa la conexión y por última instancia si es que por ahí el disco no es y el cable sata no es o sea no tenemos conexión pruebo ese cable sata y ese disco rígido en otra coma si en otra placa madre si también una de las variables que pueden haber antes de que nos vayamos de la placa madre que tiene el problema es que probemos los distintos puertos que tiene sata si recuerden que estas placas saben tener 4 o 5 o hasta 6 puertos sata y podemos ir probando si recuerden siempre limpiarlos de manera muy fácil y si tienen la posibilidad algún cepillo de dientes o a lo que están por ahí un poco más avanzados aire comprimido o algún contact matic que funciona muy pero muy bien en lo que es electrónica y hacerlo siempre con la máquina apagada y desenchufada una recomendación es que desenchufen todos los puertos de atrás de la placa madre y dejen apretado el botón como de arranque si es de inicio en los CPU ¿por qué? porque si los capacitores quedan cargados de energía y por ahí uno toca o algo por el estilo generan algunos conflictos pueden generar algún corte entonces si nosotros mantenemos apretados aunque sea 10 segundos el botón de inicio lo que va a hacer es que todos los capacitores cargados van a descargarse porque la cubo va a intentar arrancar entonces esa energía se va a consumir y vamos a tener un fácil acceso sin ningún tipo de problema vamos con otra de las preguntas Franco Mena disculpa aparte de que sea por la MUBI digamos de error o esté dañado el disco de almacenamiento ¿podría ser también que esté lleno el disco? en realidad no el disco rígido o lleno no es síntoma de que no te arranque el sistema operativo si es verdad que te funciona mucho más fluido si por ahí el disco rígido no te funciona de buena manera a tener en cuenta eso corregir y si podemos vaciar el disco rígido si podemos hacer un scandix entrando desde mi PC a mis propiedades y sacando por ahí lo que no es necesario vamos a tener un disco un poco más fluido ¿si? y por último Márquez pregunta había terminado de ver el video y es como que continúa la charla y dice pero es que a mí me detectan los discos pero me sale igual ¿por qué? o sea le detecta el disco rígido pero le sale el mismo anuncio en este caso lo que en el video anterior pueden ver toda la conversación es un poco larga lo que no me explicó Márquez es que él había comprado un disco, un disco nuevo y lo puso y él pensó que ya por poner el disco iba a iniciar el sistema operativo entonces de manera que fui averiguando en distintas preguntas pude ver y decirle que le faltaba instalar el sistema operativo entonces recuerden si compran un disco hay que instalar el sistema operativo y si por ahí ese disco lo quieren agregar al espacio de almacenamiento en la BIOS en la PC tenemos que configurar que ese disco quede como secundario y el sistema, digamos si el disco que tiene el sistema operativo ponerlo primero ¿si? para de esa manera tener que arranque el sistema operativo en el disco que tiene el sistema operativo y el otro que quede almacenamiento ¿si? así que bueno amigos esto ha sido todo si por ahí les dejo así como para que vean esto tengo preparada la compu y la voy a dejar acá para que ustedes me pregunten si por ahí alguno no sabe como entregar a la BIOS si por ahí no sabe como cambiar los puertos de lugar hacemos un videito simple probamos con otras compu que tengo también así que bueno eso queda ya a elección de ustedes y decirles muchísimas gracias por haber dejado todas estas preguntas y bueno espero que sigamos se sumen al grupo al grupo al grupo de locas y locas por la informática y de esa manera vamos a ir resolviendo todos los problemas que no vayan sufriendo así que amigos un abrazo grande desde la Patagonia Argentina soy Facu Cepeda y nos vemos la próxima chau chau